que respetar y a las que hay que sujetarnos. En el caso del sector educativo está muy claro que los espacios educativos son espacios para la cátedra, para la formación y para la preparación y que no tiene que ver nada con la situación electoral o preferencia hacia algún partido o candidato en particular. Nosotros como autoridades educativas hemos dado las indicaciones para que se respeten estos espacios, para que los trabajadores de la educación inmersos lo hagan de acuerdo a como lo marcan las reglas del INE y que lo hagan en ese marco de respeto y obviamente sin involucrarse en las cuestiones académicas, educativas y mucho menos en los espacios laborales. ¿Hay sanciones ya incluidas dentro de los reglamentarios? El mismo INE los marca, yo creo que no debemos vernos involucrados en ese aspecto, la educación está muy clara, los espacios educativos son espacios para ello, para el trabajo, para la reflexión, para la formación y no para la cuestión de promoción de candidaturas o de partidos. Ahora, Jaime, los libros de texto incluyen hablar del tema electoral, ¿de qué manera se transmite a los muchachos? Bueno, una cosa es la formación y la información que en materia de formación cívica y ética se le debe dar a los muchachos, los jóvenes estudiantes deben estar informados, deben estar obviamente preparados para ellos, pero eso no implica que se deba hacer algún tipo de promoción en favor de tal o cual candidato. Una cosa es la información de los procesos, a que toda la sociedad mexicana está invitada a participar, pero también es muy importante respetar y conocer las líneas a las que se deben sujetar, las normas que se deben respetar y en ese sentido a los maestros nos queda muy claro. También nos queda muy claro a las sanciones a las que nos podemos someter de hacer uso partidario o político de lo que es nuestra función de trabajo. Completamente coincido en que la formación de los alumnos deben tenerla. El propio Instituto Electoral nos convoca a los alumnos a través de la Secretaría a participar en procesos democráticos. de ahí surgen los diputados por un día, por representación de distritos, pero es una cuestión formativa, de formación ciudadana que los alumnos deben tener. En otro tema, Jaime, acaba de salir a prisión domiciliaria la maestra Elvester Gordillo. De alguna manera ella fue dirigente del magisterio. ¿Esperas tú alguna reacción diferente a la que pudiera haber? ¿Ahora con la presencia en su casa, con visitas restringidas de la maestra Elvester Gordillo? No, yo creo que los procesos que de manera individual enfrentan los ciudadanos son esos, procesos que se deben seguir y respetar. Yo, involucrado en el sector educativo, veo otro panorama, veo mi compromiso con la educación, veo mi compromiso con los maestros, veo mi compromiso con quien en estos momentos representa la organización sindical y los procesos de ese tipo se tienen que seguir en otros ámbitos. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Carlos. Gracias.